Buenas noches, hoy una de las cervezas con uno de los estilos más antiguos, misteriosos, complejos y salvajes, linda más frambuesa, así que ve por tu cerveza favorita y comenzamos. Publicada en Bélgica, de la cercería Lindemans, propiedad de los primos Dirk y Herr Lindemans, así que veamos algo de este tradicional diseño. Botella ámbar, corcholata y collarín, cubierta por papel metálico en color rojo púrpura. En la elegante etiqueta central, su logotipo con la letra L y B, Lindemans Broward A, que asemeja a un tradicional hervidor de cobre. Año 1822, Lindemans Frambuesa, cerveza lámbrica. Al costado, lámbrica de frutas belgas de fermentación espontánea. Bélgica. Sin lugar a dudas, una especialidad tradicional garantizada. Lindemans Frambuesa es una lambic de fermentación espontánea, 2.5 grados de alcohol por volumen, 250 mililitros de grites agua, malta de cebada y trigo, lúpulo, levadura, frambuesa, 30% de jugo de frambuesa, endulzante y aroma. Se cuenta bien entre los 2 y 3 grados centígrados, fría, así que después del corte, veamos algo de su historia. Su historia comienza en la región bravante flamenca, en el pequeño pueblo de Fleinzenbeck, al sureste de Bruselas, Bélgica. Cuando Joss Franz Lindemans promete fidelidad a la codiciada doncella, François Jossin von Dermisen, heredera de la granja, Jopter Fade Veige, la granja de los caminos malvados. Para 1822, Joss Franz comienza a elaborar cerveza en la granja después de sus labores agrícolas y durante el primer año produce 360 barriles equivalentes a 500 hectolitros. En 1840, además de sus actividades agrícolas y cerveceras, Joss Franz se convierte en alcalde de Fleinzenbeck. Para 1865, Joss Franz hijo se hace cargo de la granja familiar, que en ese momento contaba con 75 hectáreas de cultivo, prados, casa de campo y cervecería, la cual producía cerveza Lambic y Faro. En 1901, Theophil Lindemans sucede a su padre al frente de la granja cervecería, el cual reduce la actividad agrícola e incrementa la actividad cervecera. En 1930, la cervecería pasa a manos de Emil Joseph. Y en 1961, los hermanos René y Néstor se hacen cargo del negocio cervecero y elaboran la primera Crick con el método tradicional. En 1970, comienzan las exportaciones y ventas al por mayor, comenzando con Francia. Y para 1980, el 70% de la producción es destinado a la venta exterior, en Estados Unidos, Francia, Suiza y Alemania. Y en 2006, los primos Dirk y Herd, sexta generación, asumen el cargo de la cervecería y comienzan a expandirla para duplicarla, augurando prosperidad y mayor éxito. Hoy en día, Lindemans en la auténtica cervecería Lámbica de Bélgica. Sergüenza de abrir una copa tecu, flauta o steam, así que destapemos y silbamos. ¡No! Pero no lo voy a usar, que no me lo voy a usar. ¡No! 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 Al final del video te dejo una extra sección con alguna de las mejores cervezas de Bélgica y por acá te dejo Red Sarandono, así que veamos. Vaya que color, me gusta el color. Es rojo púrpura, rojo sangre, oscura, borgoña, destellos violeta, espuma rosa, sedosa, burbuja fina, de poca retención. Se ve muy victoriana, pero muy, muy bonita. Se ve muy bonito color. Muy, muy bien. Ok, vayamos con las notas aromáticas. Wow. Vaya. Indiscutiblemente frambuesa, frutos ácidos, picante. Huele, huele algo ácida. Wow. Huele muy diferente a lo que uno acostumbra. Muy interesante. Ok, no esperamos más. Vayamos a lo bueno. Salud. Un alámbic completamente. Distinto al aroma. Tiene notas parecidas. Pero no es igual. Obviamente, están algunas notas. Frambuesa. Frutas cítricas, ácidas. También hay un amargor. Hay una nota caramelo. Y posteriormente aparece un dulzor. Es una levadura muy especial. Le da un carácter profundo y rico. Es agradable. Aunque no soy muy seguro que sea una cerveza muy equilibrada. Pero es de cuerpo ligero, poca fermentación. Final seco. Dulce y corto. Y sí, sí, es agradable. Es una cerveza que comienza de un moderado a fuerte amargor y acidez que se vuelve dulce y termina por desvanecerse por completo. Creo que su tamaño es el ideal para poder disfrutar esta cerveza plenamente. No sé si me tomaría dos seguidas. Creo que es una cerveza con la que puedes poner a prueba tus papilas gustativas. Es buena, placentera. E ideal para una cita glamurosa o gótica. Dependiendo de tus gustos. Definitivamente creo que a los vampiros les gustaría. Para maridaje es una cerveza que considero de postre. La puedes acompañar con un pastel de chocolate y un pie de queso, frambuesas y helado. Mi opinión general del linda más frambuesa es que definitivamente el sabor afrutado es contundente. Indiscutiblemente su aroma te dice que este es un alambic. Por supuesto que hay endulzante y aroma, pero solo es para tratar de equilibrar la cerveza, que en momentos no se logra. Pero así son las Lambic. No es una gran cerveza, pero su aspecto es especial. Es una cerveza agradable, agradable de beber. Es ideal para aquellos cerveceros que les gustan las cervezas afrutadas y de bajo contenido alcohólico. Es una cerveza para enterarse a este estilo no tan común de cerveza. Para conocer este tipo de cervezas debes de probar más de una para que puedas entenderlas. Esta es una buena cerveza para comenzar. No es la mejor Lambic de Littemann's. Ya vendrán otras en el canal. En ocasiones tampoco son fáciles de beber, pero cuando le tomas el gusto te dan grandes experiencias cerveceras. Obviamente es una cerveza ocasional y para probarla por el simple gusto. Y también para que no te cuenten sobre cervezas Lambic. Pero muy buena para comenzar con el estilo. De calificación, creo que le doy a Lindemann's frambuesa 8 estrellas de 10. Ok, muchas gracias a todos por habermeido el video. Saludos a todos los escriptores. Y si aún no estás suscrito y si te gusta ver más sobre cervezas y el mundo es el de cero, consejé a descubrirte el canal. No te olvides de dejar tu like, comparte y comenta todo lo que quieras. En la descripción del video te dejo mis redes sociales. Yo soy Andy McCoy, esto fue BeatBlogger. Y nos vemos en el próximo video. Buenas noches y los dejo con sus fotografías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!